hola amigos y amigas del canal rebelde estoy aquí de nuevo con un hacker jueves bueno después del último porque había mucha polémica y demás que ahora voy a comentar vengo con el hacker jueves de hoy porque dije si hay algo de polémica venga que me voy a venir arriba y voy a empezar a decir cosillas interesantes bueno vamos a no en principio fijaros que yo el hacker jueves está cayendo la de dios fuera perdonar el hacker jueves de la semana pasada pues básicamente hice cómo tener visitas en youtube y explicaba un poquito el funcionamiento de youtube monster y todo el mundo pues me puso serios con varios comentarios algunos serios y otros no y lo voy a responder en el hacker jueves de hoy y aparte voy a explicar por qué hice eso porque realmente era un experimento y el experimento ha salido que te cagas entonces bueno básicamente lo que os explicaba es que si tenía un poquito de polémica en el siguiente hacker jueves que es éste pues iba a explicar por qué lo he hecho no y aquí si estáis viendo la pantalla bueno voy a poner aquí un poquito de hacker jueves de fondo pues si estoy viendo la pantalla pues veréis que en dos horas en dos horas posicione mi vídeo de hacker jueves de rebeldes sin pausa hace dos horas subido papapa en la ser de cómo tener visita en youtube con 720 visitas mensuales y un cpc de 0 23 vale competición 0,03 que es poquito pero bueno está bastante bien y sobre todo que estoy el tercero digamos pero bueno estaba no porque con tantos comentarios negativos no sé si lo escucháis pero hay un trueno increíble vaya bueno pues con tantos comentarios negativos pues ya se me ha bajado la posición 10 pero de todas formas el experimento me ha servido para demostrar lo que yo quería y es la funcionalidad de hrefs que tengo que mola mogollón lo primero es pasarme al panel de es el vps de senuke que no tiene el senuke pero tiene el vps y entonces lo vaya a ver exactamente en qué consiste esta técnica en una técnica en que dos en dos horas te pones con tu vídeo entre los tres primeros básicamente la técnica consiste en lo siguiente es el senuke vps os dejaré un enlace afiliado porque vaya a mí me tiene súper enganchado llevo usando dos años y es la caña incluso más de dos años bueno fijaros que yo puse visitas youtube me voy a keyword explorer vale pongo visitas youtube y va un poquito lento porque sabéis que href bueno pues me va un poco lento me están en todos estos términos que según que hemos cogido el término y me voy a la nueva apartado que son questions que es preguntas entonces me pone aquí uy un mogollón de preguntas y después me voy a funcionales de ourselves que esto es súper importante ya estoy probando las demás y la verdad que están bastante chulas vale pero por ahora la que tengo controlada es vídeo me voy a vídeo y sé que como por ejemplo como tener visitas en youtube keyword dificultad 1 volumen 90 porque solamente para españa pero realmente ya hemos visto que con keyword everywhere pues nos sale que es el volumen bastante mayor como tener más visitas en youtube entonces todo esto es aplicable a lo que queramos como ganar visitas youtube dificultad 2 vale fijaros que como conseguir visitas en youtube rápido dificultad 0 y cpc un euro guau mola tela entonces qué pasa que a la hora de coger las temáticas de nuestros vídeos directamente vuelvo a repetir como si fuese un teletubbie nos vamos a ir a href que después si puedo pongo un enlace afiliado nos vamos a keyword explorer nos vamos a cuestión y después filtramos por vídeo esto sirve para todo imaginaos que yo busco pues seguros entonces a la hora de hacer vídeos nos vamos dando palo de ciego con los títulos y los sacamos de que lo que necesita la gente nos vamos a cuestión y fijaros bueno va a su velocidad vale no sé si está cargando pero bueno ya está ahí lo dejamos es que me va el href un poco lento funcionalidades de las sets y vídeo como vender seguros coste por clic 1,9 para keyword dificultad 0 es decir que con la técnica esta de montar un vídeo y meterle youtube monster pues ya estaríamos directamente en menos de dos horas arriba en las serves en primera posición quitándonos a todo el mundo como ser agente seguro o que me llame direct seguro y fijaros que los cpc están bastante altos este como vender seguro 1,9 perdona porque es que vuelve a sonar un trueno esto parece que se va a derrumbar vale entonces veis que bueno en principio pues esta técnica es bastante buena que necesitáis para posicionar el vídeo pues en el anterior jaque jueves lo expliqué que mínimos son pues dicen que 200 a una visita 301 vale eso lo vaya a conseguir con youtube monster que también pondré el enlace de afiliado abajo porque funciona ahora voy a proceder ya que os he explicado por qué he hecho el experimento y para demostrar esto que en dos horas puedes ponerte la primera posición en google con un cpc alto no con un ornito rincos en andalucía con palabras clave bastante guapas además podéis poner aquí lo que queráis y iría muy bien pues bueno una vez dicho esto os voy a responder a mis haters porque la verdad es que se lo han merecido dejé el canal de rebelde por los haters porque me parecían muy tontos tío pero es que realmente yo creo que son todavía más más tontos aún vale entonces vamos a sacar aquí bien empiezo a responder porque creo que me dice la pena por ejemplo dicen aquí team vintage están de 2014 adriano aquí a ver si la técnica funciona que más da si es de 2010 o de 2009 o de 2014 si youtube monster está funcionando pues se sigue enseñando espero supongo que como llevas con acumulando puntos desde 2014 tengas un follón de puntos para usar esta nueva técnica de quedarte con ese cpc tan alto bueno me dicen aquí buen vídeo explicar el siguiente jueves como sacar esas palabras en automático y otros trucos lo acabo de decir he aprovechado ocasión para anunciar que vendo opel corsa rojo pistacho y demás pues no sabemos si venta de coches podrás utilizar este truco pero podemos probarlo por ejemplo coches o venta de coches o comprar coche vamos a ver este truco con este ejemplo que nos lo ha sugerido pues álvaro rocas día que por cierto alguna vez que otra me ha llamado por teléfono me parece un poco raro esto eh questions pues bueno que coche comprar ta 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 pero ninguna de estas me interesa porque solamente me interesa las de vídeo que son las que yo voy a hacer un vídeo insertar el youtube monster y llevarme algo cpc lo primero que veo es muy bajito y keyboard difficulty 2 casi que no me metía que coche de segunda mano comprar no está mal no está nada mal eh y aquí veo también otras dos que coche comprar por 30.000 euros cojones y esto tiene un cpc de 0.50 donde comprar un coche bueno no está demasiado bien pero ya sabes hablo que te aconsejo esas para vender tu opel corsa eh eh pablo requelmo y grande maestro pues nada estoy aquí para servirte tío eh veré si puedo llegar a mil suscriptores todo sobre chile nos dicen esto que van a probar youtube monster para aumentar los suscriptores es una cosa que yo no he probado pero realmente sabemos que también hay otros factores de posicionamiento decisivo que un canal tenga suscriptores y me pregunta DEA que por supuesto no tiene ni foto de perfil es completamente completamente de perfil falso eh me pregunto según la aventuridad ha hecho algo de manera correcta sin trampa pues si hijo por desgracia si me temo que por desgracia casi todo el carnet que conducir lo compraste no me lo saque a la primera los estudios no me los tuve que sacar eh que le vamos a hacer ingeniero informático roba en los supermercados no no tengo esa costumbre pero si que utilizo senuca vps que yo creo que eso es una forma de robar software eso es bastante discutible porque macho hasta la mierda de vídeos intentas tangar bueno si te he tangado algo te lo devuelvo vale y ya está han sido todos los comentarios que he tenido espero que en este vídeo tenga más comentarios vale y por supuesto pues bienvenido a los hackers jueves y eh y soltaré más vídeos eh esta técnica funciona ya he comprobado aquí podéis ver la captura de pantalla me habéis cosido a a dislikes y claro obviamente eso me ha bajado la posición a la décima cuando estaba el tercero en el primer día bueno vamos a probar más técnicas porque este vídeo se puede subir de hecho creo que ese auditor SEO Madrid pfff está compitiendo con Romu con ciertos vídeos con técnicas blajateras blajateras lo cual me parece muy interesante voy a ver si puedo contactar con él y saber un poquito más de sus técnicas vale pues ya sabéis youtube monster imprescindible y hrex también yo para mi gusto también os recomiendo senuke vps porque puede ser que se haga en otros hackers jueves hasta el siguiente espero vuestros comentarios si son de haters pues ya sabéis que si son más o menos inteligentes os responderé hasta la siguiente